Cuántas cosas hice para alejarme Cuántas cosas hice para alejarte Pero tú, y nunca me dejaste Y al fin, nunca me dejaste Yo te amo, Cristo Te amo, te amo Yo te amo Cristo, te amo Te amo Nada me puede separar de tu amor Nada me puede apartar de tus caminos Somos uno, somos uno Nada me puede separar de tu amor Nada me puede apartar de tus caminos Somos uno, somos uno Nada me puede separar de tu amor Nada me puede apartar de tus caminos Somos uno, somos uno Nada me puede separar de tu amor Nada me puede apartar de tus caminos Somos uno, somos uno Yo te amo, Cristo Te amo, te amo Yo te amo, Cristo Te amo, te amo Yo te amo, quiero Yo te amo, te amo Gracias por ver el video